Las autoridades policiales de Ocaña llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro en un local ubicado en un reconocido centro comercial del municipio. Esta operación, realizada en coordinación con la Fiscalía, tuvo como resultado la incautación de diversos elementos tecnológicos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su procedencia y legalidad. La seccional de investigación criminal del municipio de Ocaña realiza dos diligencias de registro y allanamiento en el sector del centro comercial San Andresito, logrando la incautación de 62 teléfonos celulares de diferentes marcas, 7 computadores portátiles, 21 tablets, dos Xbox, 260 pantallas de repuesto, 194 baterías, un DVR, una CPU y 90 forros. Todo esto se debe a los controles realizados y se realizaron las capturas por no acreditar la respectiva procedencia legal de estos elementos. La acción forma parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir el comercio ilegal y el hurto de dispositivos electrónicos en la región. Las investigaciones sobre este caso continuarán con el fin de determinar la procedencia de los elementos decomisados y llevar ante la justicia a los responsables de su comercialización ilegal. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico y venta de productos tecnológicos sin la documentación correspondiente. Puede estar motivando dos delitos especiales. Uno es la receptación, cuando se reduce los elementos que han sido hurtados en diferentes lugares y dos, el contrabando de estos productos que también ingresan de manera irregular al país. Para evitar problemas con la justicia, se recomienda a la comunidad adquirir dispositivos electrónicos únicamente en establecimientos comerciales reconocidos. Gracias. Gracias.